Dime quien alienta el miedo, quien inventa el cielo, quien se deja el alma por el camino quien tiene mas ganas, quien prende las llamas, quien aprieta el nudo de nuestros hilos vamos a ser firmes, dime de que sirve, que corras conmigo sin despeinarte solo quiero amarte y no dejo de pensarte, buscarte y no puedo olvidarte solo debe haber un modo de cambiarlo todo, para que volvamos a estar unidos desde que esté unido, que no hay quien lo aguante, vuelva a ser como antes de estar perdidos es que no lo entiendo, por mas que lo intento, no encuentro un momento para nosotros miro aquella foto, esa que me mata y remata y se que me delata perdoname, se que nunca tuve tiempo para ti para ti, para mi, para nadie mas, para ti, para el resto de mi voz tengo anclado mi banco en este mar, y no me mueven ni con balas de cañon para ganar hay que jugar, y jugaremos hasta que se apare el sol ya veras como todo va a cambiar, ya veras toda aquella rutina, fueron como minas, que flotaban a cada paso y luego fuimos en el juego, dos fichas perdidas, enfrentadas en el mismo tablero fin de la partida, ya no tengo vida, solo estas heridas que me hacen daño vamos a pensarlo, vamos a pensarlo y hablarlo, no puedo olvidarlo perdoname, se que nunca tuve tiempo para ti tu sabes que para ti, para mi, para nadie mas, para ti, para el resto de mi voz tengo anclado mi banco en este mar, y no me mueven ni con balas de cañon para ganar hay que jugar, y jugaremos hasta que se apare el sol ya veras como todo va a cambiar, ya veras ya veras perdoname tú sabes que para ti, para mi, para nadie mas, para ti, para el resto de mi voz tengo anclado mi banco en este mar, y no me mueven ni con balas de cañon para ganar hay que jugar, y jugaremos hasta que se apague el sol ya veras como todo va a cambiar, ya veras que hay que jugar, y como todo va a cambiar, ya veras ya veras la verdad Gracias por ver el video.